Hey, me molesta ese tipo de personas que viven en historias donde siempre son los protagonistas Hacen que mi cerebro se derrite de la nada pero al final soy igual Ya lo digo, está hablando el ego, hipócrita e idiota es lo que siempre yo he sido No me gusta la política aunque hablo en elíptica, solo quiero que al final me oigan con la métrica Nada me importa en realidad, soy la basura de alguien más Aunque al final me rogarás cuando me veas ya triunfar Solo la línea seguiré, el pasado olvidaré, hablando fuerte acerca de verdades que te ofenden No tengo perras y dinero y también un amigo honesto Yo no fumo ni a fiestas voy yo Tengo cupones en bolsillos aunque siempre yo he perdido No presumo cuando soy ganado No tengo No me importa una mierda lo que fuiste a almorzar Falsos que quieren un buen golpe en sus caras Billeteras veo aquí, siempre son de Gucci Presumiendo mientras otros no tienen ni pa' vivir No me importa tu nombre, ni quien seas tú en realidad O si influencer te crees, eres igual a los demás En las montañas quiero estar, mis deudas alguien pagará Prefiero a los monstruos que seguir aquí en Los Ángeles No tengo perras y dinero y también un amigo honesto Yo no fumo ni a fiestas voy yo Tengo cupones en bolsillos aunque siempre yo he perdido No presumo cuando soy ganado No tengo No tengo No tengo